Este viernes, día 25, abre sus puertas en la antigua Biblioteca Municipal de Gines, una atractiva exposición de óleos del artista Antonio Nieto, cuyo acto inaugural dará comienzo a las 9 de la noche con entrada totalmente libre. Alumno de los cursos municipales de pintura, el autor estará acompañado en la presentación de la profesora Ana Rodríguez. Ambos explicarán diferentes detalles de las obras del pintor que abarcan temáticas de lo más variadas, desde paisajes y elementos de la naturaleza hasta bodegones y rincones urbanos. Una vez inaugurada este viernes, la muestra permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 11 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 7 a 9 de la tarde de lunes a viernes y en el mismo horario de mañana, los sábados y domingos.